Fue la decisión dirigencial de rescindirle a Pablo Pérez, de intentar rescindirle el contrato a Pablo Pérez. Lo que quiero saber es qué pensás vos en referencia a Pablo Pérez. En general, está claro que dentro de la cancha aporta una cosa, que tiene este tipo de reacciones, pero quiero saber cuál es tu opinión, si la pudiste dar, tu opinión a la directiva, si fue una decisión 100% dirigencial. ¿Qué pensás que puede pasar a futuro? Porque una rescisión de Pablo Pérez también puede aparejar problemas para el plantel, que tiene una deuda y que si el club eroga dinero para rescindirle a un futbolista puede traer algún inconveniente en las próximas semanas. Bueno, yo desconozco las situaciones que se puedan dar y suscitar. Mucho para decir no tengo de la situación en la que vos me estás preguntando. Vuelvo a decirte, y vuelvo a la respuesta anterior, hacia que le di a Matías, ¿no? Es un futbolista que está hoy en día entrenando, que está en consideración y que, como todos los demás, merecen el respeto. Después, bueno, se evaluarán cosas que se irán suscitando, pero no puedo decirte con exactitud qué puede llegar a pasar en los próximos días.